El sismo que remeció al país la madrugada de lunes reavivó el sufrimiento de los pobladores de San Marcos, quienes hoy deben empezar a reconstruir lo que ya habían levantado tras el caos del 7 de noviembre del 2012. Con tres personas muertas y más de 99 venidos, 226 viviendas dañadas, incluidas las que bautizó el ex titular de Fonapaz, Armando Paniagua, como un proyecto para ayudar a los afectados del sismo anterior, soldados, trabajadores del gobierno y de la municipalidad, se unieron a la tarea de levantar los escombros que obstaculizaban las calles de San Marcos. Ante el suceso, el presidente de la República, Otto Pérez, declarará otro estado de calamidad y explicó que tomaron la medida para evacuar a las personas que residen en lugares de riesgo y facilitar la adquisición de recursos para la reconstrucción. 50 años.